...a que nos pueda contar sobre la reunión de representantes de la ATU y también de los corredores que están, dicen, con la soga al cuello, si no se busca una salida. Vanessa, contigo, buenas noches. Así es, Fátima, nos acompaña esta noche el señor Gerardo Hermoso, representante del Corredor Azul, quien acaba de salir de una reunión que han sostenido hoy día aquí en la sede de la ATU con el nuevo presidente. Vamos a escuchar lo que ha dicho, porque vamos a consultarle también sobre los detalles de esta reunión. Que ellos puedan migrar a tener un brevete A3, no gratis, y sin capacitación, no. Capacitados y que sean los mejores choferes entre los colectiveros que reciban su brevete A3, reciban una capacitación por parte de los corredores complementarios, exámenes de pericia, de manejo de pericia de bus y pueden pasar a nuestras planillas. Es decir, pasar a trabajar con los corredores y dejar el transporte informal. Por supuesto, de eso se trata. Señor Hermosa, buenas noches. Estamos en vivo para la Dina Noticias. Por favor, queremos conocer los detalles respecto de esta reunión que ha tenido el día de hoy con el nuevo presidente de la ANDA. Sí, estamos a expectativas de que para el 30 de junio esté lista la adenda, una adenda estructural que nos va a permitir hacer reinversiones y poder comprar más unidades y renovar unidades. Pero sin esta adenda va a ser imposible que nosotros podamos continuar. ¿Y el tema de la fiscalización a los autos colectivos ha sido un punto que se ha tratado? Por supuesto. Acá hoy día hemos visto que no están de acuerdo con los autos colectivos y que se va a realizar la fiscalización electrónica y también de campo. Se están planteando ya mejoras y diseños para la fiscalización que sea más efectiva. ¿Y eso en cuánto tiempo se daría? ¿Les han explicado ese detalle? En una semana máximo y ahí empiezan los operativos fuertes. ¿Quiere decir que en una semana vamos a tener la fiscalización y luego también los operativos? No habrá formalización. ¿Cuál es el acuerdo más importante al que han llegado el día de hoy? Eso, la fiscalización, es el retiro de los informales, de los ejes donde hay solo bus, que es carril donde debería estar solamente buses, y lo de la adenda, que es lo principal. Ahora, ¿qué va a pasar si para fines de junio, que es el plazo que ustedes han dado, no se solucionan estos problemas? Bueno, nosotros hoy hemos comunicado que no hay más dinero, aparte, en la línea de más allá del 30 de junio, para continuar operando. Otro punto también que he comentado hace unos instantes, el señor Hermosa Fátima, era respecto a una solución que estaban planteando respecto a los colectivos, porque hay una propuesta, queremos que nos comente por favor esa propuesta, ¿qué pasaría con los conductores de esos vehículos? Claro, o sea, estábamos conversando con el presidente de la ATU la posibilidad de que el MTC pueda ayudar a los choferes, a los autos colectivos, a que puedan tramitar su brevete de A3, siempre y cuando tengan un cierto tiempo manejando, no de un día para otro, tengan sus capacitaciones, se les dé su brevete de A3, y estos choferes, previa a una previa capacitación, que pagaríamos nosotros los de los corredores complementarios, exámenes de manejo, de pericia y conocimientos, y pasarían a la planilla de los corredores complementarios. ¿Esto quiere decir que los contratarían para que formen parte de ellos? Por supuesto, tendrían su seguro y tendrían todos los beneficios sociales. Sería una de las alternativas. Ahora, ¿cómo han tomado ustedes, digamos, esta designación del nuevo presidente de la ATU, en esta conversación que han tenido? Mientras haya una continuidad, ¿no?, y en lo que estamos haciendo, es bienvenido. Nosotros no esperamos retroceder, y la muestra hoy día ha sido eso, ¿no?, que nos han comprometido a hacer muchas cosas, esperamos que las cumplan, y hemos visto una buena voluntad por parte del presidente de la ATU. ¿Y además de los compromisos que usted ya nos comentaba, qué otras cosas les hacen? El tema de poder mejorar la operatividad, ¿no?, coordinando con la Municipalidad de Lima para hacer un mejor flujo semafórico y que se reparen las vías para ganar la velocidad que tienen los colectiveros y ser más competitivos en ese sentido. ¿Cuánto tiempo se puede? Si la Municipalidad de Lima trabaja, puede hacerlo de lunes a viernes, en una semana. La preocupación de ustedes es que todo esto se haga de manera, digamos, inmediata y prioritaria, porque ya la situación está bastante complicada, hay una crisis. Ya la situación de los corredores complementarios es bastante grave, y con esto, si nosotros caemos, ¿quién va a querer entrar y tomar la aposta? ¿Quién va a querer visitar? Nadie. Vanesa, vamos a dejar de continuar con más información, estaremos ampliando ese tema, sin duda, en la edición central, porque es importantísimo atender la reforma del transporte en nuestra ciudad, en la capital, estamos hablando, y también en otras ciudades de nuestro país. Ojalá, ojalá, de verdad que se haga y no se abandone una medida que termina siendo importante y que nos pone también a la altura de otros países en cuanto a la seguridad y dignidad del transporte urbano.